Estos son los platillos, es el que pedimos, es el típico que probamos allá y vamos a ver, vamos a ver que no nos defraude el sabor. Y hoy nos toca comer, volver a probar el Gogo Curry, esta cadenita de restaurantes ya nos había tocado en Tokio y la verdad es que es de lo que más nos gustó así de restaurantes de cadenita. Estamos en Houston, vamos a probarlo, ya llegó a América, me parece que hay en Nueva York, en Dallas y creo que aquí en Houston. Por ahí nos pasó el dato Mim o Jenny, gracias por el dato, la verdad es que no dudamos en venir. Estamos en Houston, es una plaza, es como una zona chino-japonesa, todo esto de por aquí, incluso las señalizaciones de guía de la calle también están en Kanji. Se nos hizo curioso que debe ser como la zona aquí chino-japonesa de acá de Houston. Y pues este es el lugar, vamos a probarlo, ya ordenamos. Nos costó, ah bueno aquí están los precios, pero aquí lo que nos encanta a nosotros es el puerquito, que es como capeado con curry y su col, entonces esto es lo que comimos allá en Tokio y vamos a probarlo. Está el lunch especial de $7.95 y este es el lugar. Este lugar, aquí está la Mavis, tiene aquí su decoración. Allá no vimos esa decoración, estaban sin decoración, pero este es el logo del chango. Aquí estamos, ya pedimos nuestra orden, estamos esperando que no las den. Y estos son los platillos, este es el que pedimos, es el típico que probamos allá. Y vamos a ver, vamos a ver que no nos defraude el sabor. Entonces vamos a probarlo y ahorita les damos nuestras impresiones. Primeras impresiones, cuéntanos. Ay, pues nada que ver con el de Japón, el de Japón estaba súper limpio, aquí nos está castigado, ya limpiamos la mesa como pudimos, pero sí, no está muy limpio. Y eso que no hay gente, está vacía. Pero bueno, esperemos, ya tenía mucha gente y estaban todos haciendo así al mismo tiempo toda la comida y aquí pues como que está más triste. Porque les dejamos un clipcito de la experiencia para que lo quieran ver en Japón. Aquí está la caja, aquí está el menú, ordenas y pues ya más, más como es de este lado. Más común, ajá. Y bueno, pues la hora que nos traigan, seguimos con la resella. Pues ya, ya nos llegó nuestros platillos. Y pues de entrada, de entrada, de entrada, esto como que, híjoles. Estos platitos sí, como que no, los pedimos para comer aquí, pues nos los dieron así, pues como que no, eh. Eso le resta puntos. El look, también no es como que el mejor look. El olor huele bien, ahorita lo vamos a testear. Pero bueno, aquí vamos, vamos probando. Pues ya, se logró el objetivo. Y nuestras conclusiones, a ver, primero la Maris. Ay, pues, una desilusión. ¿De plano? Sí, sí de plano, no, la verdad no regresaría. No regresaría. Fuertes declaraciones. Sí, no, no, nada que ver el lugar, ni la comida. No, 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 no. A menos de que no tengas otra opción, pues ven. Pero si no, la verdad no se lo recomiendo. Esa es mi conclusión. En Japón sí. Fuerte declaración. Sí, es que no tiene caso que vengan aquí cuando hay otro restaurante, la verdad. Mejor si ya buscan uno más local. Y que venden curry si es lo que quieren comer. Sí, porque si no, no está, no está muy, muy apetitoso. O sea, estaba como que te quita el hambre, está bien, pero no. Bien, ok. Ahí voy yo. Pues sí, como dice Maris, a mí también me quedó de ver mucho. Este, el sabor, el sabor me recordó muy tenue lo que llegamos a probar en Japón. Pero sí creo que la calidad de los ingredientes, no sé si los traen congelados de allá, no sé, no sé qué sea. Pero allá nos tocó así todo súper fresco, aquí lo van a ver en el video. Todo así como que no están friendo al momento, te lo hacen al momento, te lo cortan. El, 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 la carne está así rica, crujiente, recién hecha. Y esta se sentía más, más congelada, cartonada, no sé. El sabor del curry, sí, 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 como que tenía ahí, me recordó un poco al saborcito de allá. Pero igual lo mismo, la presentación, así en los platos, la verdad también no, 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 no estuvo tan padre. La limpieza en general también, y a pesar de que está solo, este, los baños no estaban así muy limpios. O sea, la verdad es que sí, sí nos queda de ver, porque pues traíamos la referencia desde, desde Japón, desde Tokio. Pero sí, a mí también me queda de ver bastante. Y como dice Maris, este, por lo que cuesta, pues a lo mejor pueden buscar otra cosa, o, o buscar otro lugar. O a lo mejor, como dice, más regional, que le echen más ganas. Este al ser una cadena, me imagino que ya tienen como todo, a lo mejor pre-hecho, a lo mejor ya, ya trae todo. Pero no, no, sí, también. Lo siento, pero sí, sí nos quedó de ver el, el gorila. Lástima. Adiós. Adiós.